El municipio de Envigado presentó nuevas regulaciones para el consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público. Entre las medidas se prohíbe el consumo en centros médicos y unidades hospitalarias, mientras que en el perímetro de centros educativos y escenarios de recreación y deporte, el horario de restricción será entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche, y en parques, plazas, plazoletas y zonas históricas o declaradas de interés cultural, la restricción será entre las 5 de la mañana y las 12 de la noche. A las personas que incumplan con las directrices se les impondrá un comparendo que podrá dar lugar a una multa de 8 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, equivalente a 346.666 pesos. ¡Gracias!